Carta viral, imagen ilustrativa de EUNS, las cuando una relación de pareja no es sólida y no hay confianza, se llega a un punto en donde no se puede seguir más ya que los problemas, los celos, las inconformidades, los reclamos y reproches no dejan continuar. Aunque ambos saben que la relación es insostenible, no se atreven a decir adiós para que cada quien continúe su vida por separado. Tal vez, no toman la decisión por costumbre o por el miedo a quedarse solos. Sin embargo, ese adiós puede ser la muestra más grande de amor que se pueden dar cuando su relación ya no se puede levantar. Una carta, de una autora anónima, fue publicada en el portal de Internet Rincón del Tíbet, y se ha hecho viral porque explica cómo ayudar a esa persona que tanto amas, alejándote de él para que aprenda a vivir solo y a valorarse. Imagen ilustrativa de EUNS, las aquí las poderosas palabras, a veces la mejor manera de demostrar que alguien te importa es alejándote, ¿cómo es esto posible?, tal vez te preguntes. Pues así, muchas veces damos por sentado que ciertas personas estarán siempre con nosotros y eso no es verdad. Por eso llega el momento en que alejarse es la mejor solución, la mayor muestra de interés, de cariño y en algunos casos, de amor. Alejarse de esa persona cuando ella lo requiera, cuando necesite dejar de dar por sentado lo que tiene, cuando necesite estar en soledad y en silencio, cuando precise encontrarse a sí mismo y tal vez recuperarse y tener de vuelta todo lo que ha perdido. Tal vez pienses, ¿cómo puedo ayudar si no estoy cerca?, la respuesta es estando lejos. Muchas veces la lejanía es necesaria para sobrevivir, para sobrellevar las cosas, para recuperar el camino. A veces alejarnos de esa persona no es lo más fácil, pero sí es la mayor muestra de interés y cariño que puede haber de nuestra parte. Me alejo porque me importas, porque deseo que te recuperes, que descubras que eres capaz de encontrar tu camino tú solo, para que descubras tu autosuficiencia. No lo olvides, me alejo porque te aprecio, por el cariño que te tengo y que deseo que tú también te tengas para que analices tus errores, para que te conozcas, para que seas capaz de ver tus cualidades, de alabar tus logros y de saberte especial por ti y para ti. Me alejo porque me importas y deseo verte bien, deseo verte feliz y pleno, sonriente y orgulloso de ti, tanto como yo lo estoy. Pero ten presente que cuando sientas que valoras lo que tienes que al fin te has reencontrado y que la lejanía ha sido suficiente, puedes buscarme y podré entonces acompañarte de nuevo en tu camino. Imagen ilustrativa de Unsplash como lees, la mujer que escribió esta carta da a entender que el motivo de alejarse de él fue porque le faltaba sanar y llenar cosas del pasado por sí solo. Además, era la única forma de no dejarse utilizar como la solución a los problemas que le ocasionaron otros amores a su expareja. No necesitas estar en una relación en donde ya no te sientes feliz ni amada. Suéltalo, está bien llorarle pero debes encontrar lo que sí te hace feliz, puedes apoyarte en tus amigos y familia para poder sacar todo pensamiento o emoción que pase en tu mente o corazón.